Gracias a Dios sí, y eso es gracias al trabajo junto con el cuerpo técnico, los coaches que me han estado dando buenos reportes de los pitchers y la preparación que estamos teniendo antes del partido, creo que ahí se están viendo los resultados. Observando, tú sabes que la experiencia, como dicen, no se improvisa, y uno que tiene un poco de tiempo en esta liga, uno más o menos ya sabe cómo ajustarse a los diferentes pitchers, ya que uno ve bastante y diferente, y a veces eso complica el que no conoce la liga de cómo ajustarse a esos pitchers, y creo que el tiempo me da un poco de ventaja porque me da tiempo a observar y saber más o menos cómo ajustarme a esos momentos. Eso yo lo atribuyo al enfoque, que todavía uno en la casa uno ve los videos, uno comienza a ver videos, uno comienza a hacer como la tarea de la casa, y es observar y tratar de hacer los ajustes, ya que aprovechando el tiempo que uno está relajado. Aquí ahora mismo lo que se siente es un ambiente familiar, aquí somos una familia, hay un buen ánimo porque los muchachos jóvenes que hay han mantenido una humildad increíble, y esperemos que nos mantengamos así, como la familia, que somos el resto de la temporada. Una pregunta que uno se la hace a Dios diario, y uno le da la gracia de que uno se siente bendecido, de que te da la oportunidad de cada día tener como un nuevo día, y cuando tú miras hacia atrás, ver los logros que he tenido, y eso solamente es agradecerle a Dios y mantenerse con la misma fe de que hasta que uno se retire. Ahora mismo yo no estoy pensando, si soy sincero en el futuro, estoy enfocado en la semana de aquí, y cada día enfocarme en el trabajo que estamos haciendo ahora, y yo creo que cuando uno tiene un enfoque así, sin pensar muy lejos, los frutos vienen, el trabajo que uno hace se paga.